Ayer sobre el mediodía llegó un descargo, creo que es asesorado por un abogado de Capital Federal, Carlos Andreucci, en el cual plantea la anulidad del procedimiento que se ha seguido hasta ahora. Dice que la comisión no está constituida por miembros de todos los bloques. Después plantea en cada uno de los casos objeciones a los testimonios y a la reconstrucción que se fue haciendo de los hechos sucedidos. Plantea que hay una intencionalidad política de quitarlo él de cuerpo para que alguien del Frente para la Victoria sea el beneficiario del cargo. Pide que pidamos a la justicia las actuaciones sobre lo que sucedió con la abuela de Dayana y con Mazzarella y con Mandará. Pide que pidamos a la Junta Electoral datos también. Así que lo que vamos a hacer es, hay solamente dos abogados de los miembros de la comisión conformada y el resto tenemos otras profesiones. Así que nos vamos a tomar un tiempo de lectura. La semana que viene haremos una reunión de comisión. Responderemos el tema del planteo de anulidad y en función de eso iremos avanzando con una agenda de trabajo con los nuevos testimonios. Frente a la anulidad de los testigos, ¿Pera propone otros testigos? Propone testigos, algunos nuevos y otros que ya participar, como el caso del concejal italiano y del concejal Morini. O sea que en el registro de cada uno de los casos en los cuales se le inculpa a Pera, ¿él no hace ningún mea culpa en ningún momento la posibilidad de pedir perdón? Lo que hace es un descargo en cada uno de los casos respecto... A ver, había algo que nosotros planteamos al principio que era el artículo 248 y el 249 de la ley orgánica, que plantean que en el caso concreto de haber un proceso judicial en el cual esté procesado o en el cual esté condenado, se plantea la suspensión o quitarlo del cuerpo. Eso ya lo plantea la ley en el 248. Nosotros lo estamos evaluando por el 249 que tiene que ver con inconductas. Y esas inconductas para nosotros en todos los casos se suman y se complementan, por decirlo de alguna manera. Y la evaluación que nosotros hacemos es política independientemente de que tengan que seguir los procedimientos de derecho a defensa y de todos los procedimientos que son adecuados para que sea serio y para que sea objetivo el proceso. En los cuatro casos, Pera, que dice que es un malentendido, ¿todos creían que él los quería golpear pero no los golpeó? Él da explicaciones técnicas en la mayoría de los casos. De hecho, creo que por ahí lo más llamativo es el tema de plantear que Mandarás se golpeó con una silla en la pierna o que se puede haber golpeado con una silla en la pierna y no que lo hubiera pateado él. Después el tema de si hay testigos o no. No, en cierta manera lo que nosotros evaluamos es la sumatoria de hechos y el grado de responsabilidad que creemos que tiene alguien que ejerce el cargo de concejal en el ejercicio de su cargo, por decirlo de alguna manera. Y de hecho así lo haremos, o sea, volveremos a ver cuál es su descargo de defensa y en función de eso plantearemos qué evaluación hacemos nosotros de los testimonios que nos sirvieron para reconstruir lo que fue sucediendo.